Hoy celebramos 40 años de historia, 40 años despertando el sentimiento más hermoso, la solidaridad. Donar ropa o alimentos no perecederos hasta el 15 de junio en el estacionamiento de segundo nivel y seguir siendo parte de esta historia. Campaña del Abrigo 40 años. Donar, recibir, transformar. Montevideo Shopping. Siempre.